Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí disfrutando la última tarde en Ixtapa, antes de irnos a cambiar para entrar a cenar a la noche mexicana que nos preparó el hotel. Ahorita les voy a tomar vídeo de la cena, me dicen que va a ser taquiza, miren qué bonita tarde, qué bonita tarde aquí disfrutando en Ixtapa, ya nuestra última tarde, las olas han estado bien bravas, miren qué lindo atardece. La verdad que no, no me voy hasta adentro, sí me da miedo, nunca me cansaré de decir que sí me da miedo, me gusta mucho, pero sí, sí me da miedo. Dice que vieran el atardecer a mi lado. A ver, déjenle saco una ola grandota. Las olas, me voy más adentro, me voy más adentro, más adentro. Ya vieron, ya vieron el atardecer. Dice que me acompañaran a ver mi último atardecer por esta vez en las vacaciones. Vamos a caminar un ratito, un ratito para que vean las olas que se han estado bravucas. Pero ya vieron allá, hasta el final, qué bonito se ve, las nubes, el mar, la arena. Nada, déjenme, les saco la arena. Yo sé que estoy media loca, media loca, pero aquí estoy enseñándoles mi estapa. Aquí, no me lo van a creer, ya me cansé. Las olas, las olas, las olas. Ahí viene, ahí viene una ola, ahí viene una. Yo les acercaba para que le tomara una foto, pero no... Yo estoy haciendo aquí mi video para ustedes, se me va el tiempo, se me hace oscuro y yo quiero que vean, quiero que vean el atardecer, el atardecer a mi lado. Esto, esto me puede apasionar, estar aquí en el mar. A mí me va a caer, perdón. ¿Qué creen chicos? ¿Ya me cansé? 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 ¿Verdad que está bonita la tarde? Esta tarde me puede dar mucha melancolía, nostalgia, no sé. En este video ando aquí solita porque ni mi hijo Juan Ramón me quiso acompañar. Yo creo que ha de pensar que estoy loca. La gente ve que ando hablando sola, pero eso no importa, no importa. Con tal de que ustedes tengan un video, ay la ola, un video bonito con todo mi amor. Ay, ya están las bravucas. Ya me iba a caer. Ay, disculpenme si se mueve mucho, pero sí, la ola me tira. A ver, vamos a acercarnos más. Vamos a acercarnos a una, a sentir una ola. No, 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 la ola, la ola. Vamos a acercarnos aОn. No, 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 no. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos y mniej. Les voy a contar, siempre, siempre en Iztapa me dieron con la, con la, una bolsita en el cuello, a ver, se las voy a enseñar. ¿Ya la vieron? Bueno, ahí, siempre cargué mi dinero, siempre cargué mi dinero, por el miedo a que, pues no fuera a pasar otra cosa. Pero lo que se nos perdió, fue una toalla del hotel, ya se imaginarán, hay que pagar para reponer esa toalla. Oye, ni modo, así pasa, así pasa esto, no siempre las cosas salen como uno quisiera. También, les platico, que en los videos y en las fotos, salgo súper gordísima. Bueno, la verdad no me cuidé, no me cuidé, yo quise disfrutar. Y ahora que ve a mi nutrióloga Sandra, ya nos pondremos en orden, en orden con esto de la buena alimentación y hacer ejercicio que falta hace. Bueno, me despido, espero que les haya gustado mucho, gracias por ver mis videos, cuídense mucho, recuerden que en sus casitas los esperan. ¡Suscríbete al canal! Gracias.